En otras noticias, autoridades del Valle entregaron una serie de consejos para que los viajeros puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones en esta temporada. La Unidad de Ejecutora de Saneamiento del Valle realiza operativos en Semana Santa, semana en la que muchos salen de vacaciones. Evitar la proliferación de enfermedades es el principal objetivo. En patologías como el dengue, venimos trabajando en los controles permanentes en las viviendas, en los humideros, haciendo rociamientos en vivienda y fumigaciones en vía pública para bajar la presencia del vector y así disminuir la transmisión del dengue. Si usted está pensando en salir de la ciudad, tenga en cuenta aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla, pues podría contraer esta enfermedad. A nivel nacional, pues tenemos una alerta por la presencia de fiebre amarilla. Hay algunas zonas del país donde se está exigiendo que debemos estar vacunados con la fiebre amarilla. Si vamos a viajar a esas zonas, sabemos que debemos portar y detener al día nuestro carnet de vacunación. Las recomendaciones también son para quienes van a la playa o piscinas con menores de edad. Es primero con los niños menores de 12 años, debemos tener especial cuidado en las piscinas, en los lagos, en las playas, siempre estar con un adulto y protegerlos para evitar algún tipo de ahogamiento. En la semana mayor las autoridades hacen un llamado para que las personas estén alerta ante cualquier situación que pueda presentarse. ¡Gracias! ¡Gracias!